qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería la guía completa de la isla aventura oscura que bueno pues comenzaría este lunes 3 de septiembre para que bueno pues yo sé que estoy haciendo el vídeo dos días antes o yo creo que cuando ya esté este vídeo ya es lunes 3 ya está la isla pero bueno ahorita estoy haciendo esta introducción porque voy a volver a sortear otra hucha cerdito sí señores voy a volver a sortear otra hucha cerdito esto lo hago porque ahorita recientemente hace unas cuantas horas ya le entregué la hucha cerdito el ganador anterior que fue esteban granado ya le entregué la hucha cerdito aquí en pantalla van a estar viendo el screen cuando le he comprado la hucha cerdito al ganador del sorteo anterior se van a preguntar cómo puedo participar para ganarme la hucha cerdito pues lo único que tienen que hacer es dejar un like el vídeo compartirlo estar suscrito y lo más importante comentar va máximo dos comentarios por favor y qué es la sugerencia que les doy en el comentario que ustedes hagan pues cuando comenten participó cualquier otra cosa puedes dejar su facebook por ejemplo yo que ahora parezco como el nepe de mi tío y la foto de perfil pues es un nepe digamos así por ejemplo bueno pues para que yo buscarlo si eres ganador pues yo saber cómo buscarte en facebook y ponerme en contacto contigo por ejemplo yo salgo yo salgo como irvin díaz y tengo una foto de perfil de blanco y negro es un ejemplo verdad irvin disculpa que te he tomado como ejemplo pero bueno pues esas son las cosas que tienen que hacer para participar el ganador lo voy a dar a conocer el martes 4 si el martes 4 de septiembre voy a dar a conocer el ganador de la hucha cerdito va así que bueno pues en este vídeo pues ya vamos a iniciar con la guía completa de esta isla aventura oscura que bueno pues como he mencionado comenzaría lo que sería este lunes 3 de septiembre y terminaría lo que sería el jueves 3 el jueves 6 de septiembre perdón a las 4 59 de la mañana esto es muy importante claramente dependiendo al horario de tu país termina o inicia la isla pero bueno pues hablando del horario pues aquí en pantalla bueno ahorita en pantalla perdón bueno comienza el 3 de septiembre a las 5 de la mañana hora mexicana y termina el 6 de septiembre a las 4 59 de la mañana un minuto antes que inicie la siguiente isla por supuesto que bueno pues chicos ya saben estar suscritos al canal porque antes que salga la isla feria claramente en mi canal van a tener la guía de esa isla los puntos iniciales que comenzaríamos con esta isla son 110 puntos iniciales o monedas como quieran decirle nos va a quitar 20 el tutorial si no me equivoco así que nos quedaríamos con 90 puntos por recolecta son 600 puntos cada 8 horas más son 600 puntos cada 8 horas esto ya se los voy a explicar más adelante para que me entiendan eso de la recolecta porque algunos no entienden puntos totales del evento pues todas las recolectas que vamos a conseguir 600 bueno son 1200 monedas al día en tres recolectas en total conseguiremos 5510 y 5510 puntos en total o monedas como quieran decirle pero lo que sería el costo total de la ruta para llegar hasta la parte final hasta el último dragón vendría costando 7010 monedas así que nos faltarían 1500 puntos extras para alcanzar al dragón cráneo que el dragón cráneo es el último premio de esta isla aventura oscura claramente vamos a conseguir los otros dos dragones anteriores pero nos faltarían 1500 puntos extras para alcanzar al dragón cráneo muy importante puede ser que en el cine dragón estén dando moneditas extras así que digamos no perderse ninguna tanda del cine dragón para ajustar esos 1500 puntos que nos faltarían para conseguir el dragón cráneo o la última manera puedes comprar lo que sería un paquete de ítems para ya conseguir lo que sea el dragón cráneo claramente el paquete viene costando dinero real si no me equivoco de 3 a 4 dólares pero bueno pues vamos a lo que sería al horario de recolecta que aquí lo está viendo en pantalla me he tomado mi tiempo a hacer la imagen por supuesto yo y nada pues claramente el horario las recolectas son cada 8 horas bueno comencemos un ejemplo rápido en nicaragua costa rica el salvador y guatemala comienza a las 4 de la mañana lo que sería el evento también comienza la primera recolecta claramente esa hora a las 12 del mediodía es la siguiente recolecta y a las 8 de la noche es la tercera recolecta bueno tenemos desde las 4 de la mañana hasta las 11 59 de la mañana o sea solo tenemos 7 horas 59 minutos para hacer nuestra recolecta y conseguir lo que serán las 600 monedas o puntos como quieran decirle no es necesariamente entrar a dicha hora como ven en pantalla no chicos digamos que yo me levanto a las 9 de la mañana no vayan a pensar o no voy a pensar que ya me perdí la recolecta porque era las 4 que comienza no sino que tengo desde las 4 de la mañana hasta las 11 59 lo que sería mi primera recolecta ustedes tienen que entrar lo que sería en dicha hora antes de la segunda recolecta que ya sería a las 12 del mediodía en mi país y nada pues la segunda recolecta comienza a las 12 del mediodía y termina lo que sería a las 7 59 lo que sería mi segunda recolecta la tercera recolecta desde las 8 de la noche hasta las 3 59 de la mañana un ejemplo rápido yo entro por primera vez al dragon city a las 11 50 de la mañana recojo monedas alimento dragones lucho combates lo normal para conseguir las monedas salgo del juego y a las 12 y 10 vuelvo a entrar y claramente me va a estar volviendo a dar monedas porque claramente ya pasó a mi segunda recolecta espero que me entiendan por supuesto esto de las recolectas claramente aquí están todos los países Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, Perú, Colombia y Ecuador he estado notando que hubo un pequeño cambio hace unas cuantas semanas en el horario de Chile porque antes era de dos horas de diferencia de Chile pero ahora son tres así que se agrega al horario de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil tenemos a México, las ciudades de México, Ciudad de México Merida, Cancún y Zacatecas a las 5 de la mañana 1 pm y 9 pm bueno pues aquí tenemos también Mazatlán, Chihuahua y Hermosillo a las 4 de la mañana 12 del mediodía y 8 de la noche también tenemos Estados Unidos, Atlanta, Nueva York y Detroit 5 de la mañana, 1 de la tarde y 9 de la noche también tenemos Las Vegas, 2 de la madrugada, 10 de la mañana y 6 de la tarde tenemos Rumania, 1 de la tarde, 9 de la noche y 5 de la mañana y tenemos por último España, 12 del mediodía, 8 pm de la noche y 4 de la mañana así que bueno pues aquí claramente he explicado lo de los horarios y bueno pues vamos a lo que sería lo más importante, el mapa con la ruta la mejor ruta por supuesto para lo que sería esta Isla Aventura Oscura ya saben chicos, irse por la ruta de color azul como ven en pantalla créditos por supuesto, Eduardo Guinness la imagen y nada pues claramente aquí tenemos los 3 dragones de lo que sería esta Isla, iba a decir nuevo, ojo que iba a decir nuevos pero dos son nuevos y uno es repetido de un evento anterior que bueno pues el dragón olvidado que tenemos aquí al principio aquí tenemos el dragón olvidado tenemos de siguiente el dragón fuego y hielo y por último lo que sería el dragón cráneo que ya saben chicos, 1500 monedas o puntos extras nos faltarían para conseguir el dragón cráneo que va a ser pues comprándolo las monedas un pack de 3, 4 dólares o mirando pues videos en el cine dragón si es que pues tenemos bastante suerte nos tocan bastantes moneditas pero aquí tenemos la ruta completa ya saben chicos, estas garritas que ven por acá estas garritas que cuestan si no me equivoco, 250 si dos cuestan, 250 y land, y si solo dos cuestan 250, si dos garritas que cuestan 250, estas garritas no se pagan con monedas lo que tenemos que hacer ahí pues tenemos que luchar, tenemos que luchar y esperar un diverso tiempo de combate para seguir haciendo el resto y así pues desbloquear y pasar a lo que sería al dragón olvidado aquí tenemos otra garrita por acá aquí tenemos las recompensas en los cofres, orbes comunes en los cofres claramente pues comida oro y pues suerte algunas gemidas por supuesto y pues ahí tenemos lo que sería todo el camino completo no quiero hablar nada al respecto de lo que serían las demás recompensas porque bueno pues tenemos orbes comunes pero no están en el camino tenemos cofres de diamante si, tenemos cofre de diamante antes de conseguir al dragón fuego y hielo tenemos orbes comunes, perfecto además también tenemos 280 bueno, perdón, esto es lo que cuesta el movimiento viene, también vienen dando lo que serían orbes épicas tokens legendarios me he confundido bastante yo pensaba que iban a dar 280 orbes legendarios pero es lo que cuesta el movimiento vienen dando aquí antes vienen dando lo que serían orbes épicas y orbes legendarias y nada pues claramente vamos a conseguir las orbes legendarias pero nos faltarían como estoy diciendo 1500 puntos sectas para conseguir al dragon cráneo y nada yo lo voy a conseguir ojo que si lo voy a conseguir porque yo lo quiero la verdad el dragon cráneo me encanta bastante lo voy a conseguir porque bueno pues ya saben que yo soy esa típica persona que le gusta coleccionar a los dragones así que bueno pues aquí está todo el mapa completo en la descripción se los voy a dejar por si quieren descargarlo el mapa completo en dos partes por supuesto y nada pues el video creo que se ha hecho demasiado corto o no sé pero bueno pues voy a subirle un poquito el volumen a esto ya voy a quitar la música de fondo cuando está editando y nada pues ya ahorita para dar un poquito de relleno al video voy a como que digamos como que es otro capítulo pero en la misma guía me están dando lo que serían 220 orbes de la remetida por 5 dólares aquí me sale 5 dólares 80 centavos por así decirlo pero a veces estas cosas las compro en otro celular porque en otro celular me sale más barato me sale a 5 dólares pero bueno pues 220 orbes son para potenciarlo pero la verdad no sé si comprarlo me está llamando bastante la atención nada son fichas legendarias que tenemos por acá ¿cuántas son? son 50 nada mal bueno pues aquí tengo los cofres acumulativos que después lo voy a abrir por mi propia cuenta y nada pues he llegado ya a la vuelta número 48 claramente ya había conseguido los ítems de cruces pero me salí del juego y volví a entrar para cuando entrara claramente la carrera me saliera así y nada ahí estoy en la vuelta número 48 40 orbes de lo que sería del dragón líquido ahí está 40 orbes del dragón líquido y adivinen que está potenciada la vuelta número 49 49 por 2 así que son 100 orbes sí o sí de lo que sería un dragón aleatorio así que yo creo ahorita actualmente son las 2 de la tarde va 2 de la tarde creo que en la noche ya estoy en la vuelta 49 y lo voy a grabar cuando llegue la vuelta 49 y que me den el cofre por supuesto y mañana domingo sí señores mañana domingo la vuelta 50 mañana llego la vuelta 50 y claramente van a tener un vídeo en mi canal llegando a la vuelta 50 abriendo el cofre el cofre el cofre el cofre definitivo que bueno pues desde bastantes carreras he querido llegar a la vuelta 50 en la carrera anterior estuve cerca de llegar a la vuelta 50 si no me equivoco creo que quede una vuelta 43 o una vuelta 42 en esta carrera estoy a horas ya de llegar estoy digamos que a un día porque mañana sábado que digamos esta misma hora o antes mañana domingo perdón mañana domingo creo que en la mañana como a las 10 de la mañana o antes estaré llegando a la vuelta 50 porque hoy en la noche llego a la 49 y estaré avanzando por supuesto pero bueno vuelta 48 hoy mañana la vuelta 50 si es que estar suscritos al canal y claramente pues obvio van a estar suscritos porque van a estar participando en lo que sirve esta belleza de la hoja cerdito que bueno pues aquí me cuesta 4 dólares 63 centavos pero como estoy diciendo es que estoy dependiendo es que este celular es de otro país es de España por eso es que me viene costando más pero yo tengo otro celular pues que es de aquí de Nicaragua que me cuesta solo 4 dólares así que nada pues que tenemos de ítems por acá tenemos de cruzar y de alimentar a ver voy a poner un cronómetro en mi otro celular porque es una hora de tiempo de espera o sea para los ítems de cruce son 30 minutos cada uno y en quiero ver la guides quiero ver la guides quiero ver la guides son 32 de alimentar bueno voy a recoger todo el oro por acá tengo Speedy Grady dime que si dime que si papu tengo Speedy Grady me encanta es que me aburro andar recogiendo el oro así de un lado para otro ok aquí tengo un cruce claramente aquí me va a dar el ítem así que si ahora si pongo el cronómetro es una hora verdad si es una hora es una hora de tiempo de espera es que claramente ahora un momentito les voy a explicar rápido me va a dar solo 10 ítems aquí en la carrera solo me va a dar 10 ítems de cruces claramente eso lo voy a hacer después porque estar haciendo un video de cruces pues va a aburrir y pues solo me va a dar 10 y los otros dos pues tengo que esperar 30 minutos por uno pero como son dos así que es una hora así que bueno pues ahorita voy a alimentar si voy a alimentar voy a alimentar al dragon ternio que lo tengo por acá lo tengo por acá ojo muy importante esto miren esto es lo que están viendo ahorita esto esta es la nueva actualización esa casi se me olvida ya tengo la versión 8.4.1 si no me equivoco que bueno pues ya la tengo me la ha pasado Xavi Kylix que bueno pues ya tengo la versión 8.4.1 así que el link está en la descripción por si quieren tener esta versión que es lo nuevo que tiene esta versión pues en el dragonario aquí en el dragonario tenemos la opción de buscar por nombres a lo que sería un dragoncito por si tenemos un chingo de dragones aquí pues podemos tener esta opción además hay unos cambios visuales por ejemplo aquí cuando tocamos en un hábitat podemos ver que dragón está potenciado con las estrellitas como vemos aquí tengo potenciado lo que sería Aligdrasil y nada pues el único que tengo por acá y además ese que sería el dragón destino perfecto además aquí en lo que serían las arenas que bueno pues aquí está podemos ver ya lo que serían los contrincantes que rango tiene que rango tiene lo que serían el B- la Más etc así que bueno pues ya que estoy aquí voy a realizar dos combates para abrir mi cofre leyenda va mi cofre leyenda espero que este vídeo no se haga tan largo porque no quiero que se haga tan largo porque ahorita estoy digamos que hablando más aparte de la guía es que o sea el vídeo si va a ser corto con la guía pero bueno pues estoy añadiendo esto aparte a ver no me lo derrota verdad el siguiente no no me lo derrota no así que bueno pues voy a tampoco me lo derrota es que no me estoy confiando bastante con este siguiente dragón me estoy confiando bastante con este siguiente dragón mira 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 que se quedó un golpe pero bueno pues ahí está variantes del crack bueno perfecto me falta un combate más para abrir lo que sería mi cofre mi cofre mi cofre leyenda vamos a darle nuevo a este que está bien entonces me encanta a mí la actualización porque estoy viendo que rango de estrellas bueno de estrellas no de aquí de la más a menos tienen el contrincante eso me encanta bastante por si pues como les digo ver que tan difícil puede ser lo que sería el contrincante por así decirlo espero que me estén entendiendo verdad espero que me estén entendiendo porque algunos no me entienden es que yo me explico de una manera una manera toda distinta a veces me explico de una forma donde ustedes no me entienden y que yo solo mismo me entiendo o que solo algunos me entienden pero bueno es lo que hay es lo que hay chicos disculpen si no voy a enviar saludos es que no pensaba añadir esta parte del video o sea estar comentando digamos aquí entre comillas verdad añadiendo este video extra parte pero bueno pues que más voy a hablar creo que no hay más cambios visuales pues eso de las hábitas eso del dragonario y lo más importante y lo más importante de esta actualización la 8.4.1 que ahorita se los voy a mencionar vamos 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 ahora vamos a abrir el cofre vamos a abrir el cofre espero que me toque algo bueno no sé por qué me fui al ranking pero bueno pues a ver 20 de puro y nada en serio que no me toca nada nada bueno madre mía bueno pues lo más importante de esta actualización es esto nos vamos nos vamos a retos y en retos pues también se agregó lo que sería la velocidad por 3 y el modo automático si señores antes no estaba lo que sería agregada esta opción aquí en los retos para luchar con nuestros amigos ya saben que en esta forma en este método luchando contra nuestros amigos es la opción más rápida para lo que sería aprender lo que sería o sea aumentarle el rango a nuestros dragones ese rango verdad a ver si es el rango para aumentarle el rango a nuestros dragones es la forma más rápida más eficaz de pues aumentarle el rango a nuestros dragones a más pues lo que tenemos que hacer es atacar vamos aquí seleccionamos un dragón por ejemplo vamos a seleccionar el más débil vamos a poner aquí el pretoriano ah no al final y vamos a poner esto de relleno por acá por si me quiere regresar al ataque pues se le complique verdad claramente esto es lucha con los amigos claramente tienen que tener el facebook vinculado con el de dragon city así que bueno pues como ven aquí tenemos lo que sería la velocidad por 3 está muy guapo la verdad velocidad por 3 vamos a cambiar este por este y tenemos el modo automático también agregado ahí está disculpen que esté dando lag es mi celular no es el juego es mi pinche celular que bueno es el J5 y nada pues ahí está lo que sería el modo automático y la velocidad por 3 es que bueno pues esto va a facilitar bastante en aumentar el rango a nuestros dragones y nada pues creo que hasta aquí voy a ir dejando el video espero que les haya gustado si ha hecho demasiado largo lo sé pero bueno pues yo me despido nos vemos al próximo video guapos chau chau